Me levanté, ya no lloré, dejé la suga ir Ahora estoy aquí currando mi corazón Y secando mis lágrimas, ya no habrá más días nublados Hoy me amo y no pensaré en el suicidio nunca más Yo sé que lo vivido ha sido difícil, no quiero terminar con esto fácil ¿De qué me sirve en el cuarto encerrarme? Juro que la depresión no va a tumbarme Yo sé que Dios me cuide y no va a soltarme De la ansiedad y depresión va a sanarme Yo valgo mucho, no tengo por qué ocultarme Me cansé de llorar, es hora de ser fuerte Porque me levanté y decidí que yo ya no lloraré Ahora estoy aquí curando mi corazón Y secando mis lágrimas, ya no habrá más días nublados Hoy me amo y no pensaré en el suicidio nunca más Dejaré la suga y daré un par de pasos Entendí que si me caigo me levanto Lucharé aunque me tope con el fracaso Y aunque no me hagan caso levantaré mi voz Dejaré atrás el mar de depresión Porque sé que vale más mi corazón Sé que haré mil lágrimas, estaré firme Aunque rebale no dejaré de ser yo Me levanté, ya no lloraré Dejé la suga y ahora estoy aquí Amándome, hoy mírame Ayer caí y no me rendí La soledad, la ansiedad, la depresión Ahora estoy aquí curando mi corazón Y secando mis lágrimas, ya no habrá más días nublados Hoy me amo y no pensaré en el suicidio nunca más